Este es un informe especial. ¿Qué es lo que ocurre, Pablo, producto de este accidente vial? Adelante. Efectivamente, compañeros, en estudio nos encontramos en la famosa curva del diablo, donde hemos mandado cualquier cantidad de noticias, donde aquí han muerto un montón de personas, se han accidentado varias y verdaderamente los bomberos yo creo que ya están cansados de venir acá a hacer este tipo de rescate. Hoy se ha salvado de milagro un señor. Voy a hablar con el bombero alemán. ¿Qué fue lo que sucedió una vez más aquí en la curva del diablo? Pues nos hicieron el reporte al 911 de un accidente de tránsito. Nosotros, como siempre, asistimos inmediatamente aquí y nos podemos verificar que fue un camión que se fue aquí en esta parte donde ya llevamos varias veces que hemos venido aquí a este lugar a atender diferentes accidentes. Gracias a Dios, el señor solo presentaba unas laceraciones en la parte frontal de la cabeza, pero según versión de él, el camión dio aproximadamente unas tres vueltas. ¿De dónde venía el señor, dice? El señor venía de Peñablanca a entregar productos. ¿Y originario de Taducigalpa? Es originario del Progreso. Óigame, ¿a qué se debe, alemán, de que en esta famosa curva muchos dicen que es que sienten algo que lo jala? Yo digo que es que o viene jalado, o viene a pichinga, o viene hablando por celular. Pues, lo que se debió al accidente que sucedió fue un desperfecto mecánico. Él ya había reportado lo que fue el daño en una llanta, pues algún problemita que tenía alguna llanta. Entonces, ya pues, cuando ya venía en esta curva que es muy encerrada, pues ahí le afectó más. Aquí se ha puesto cualquier tipo de señalización y todo, y aún así la gente se va de paso. ¿Ahí se ahogaron la vez pasada unas personas? Sí, nosotros hemos asistido varias veces aquí a accidentes que han habido, pues casi siempre, pues logramos sacar a las personas y están con vida. En esa ocasión, sí, tal vez no asistimos o fue inmediatamente. Repítame el nombre del señor para que los familiares sepan de que está bien. Anda medio surumbo del golpe que anda en la cabeza, pero el señor se encuentra bien. Sí, se le brindó atención, se le brindó la atención de primeros auxilios por los compañeros. Y ahorita le vamos a dar el dato del señor. El señor se llama Eliseo Alfaro Martínez, de 52 años de edad, prácticamente eso. Bueno, gracias, gracias Alemán. Nos quedamos con las imágenes, Karen, allá, el camioncito donde quedó. Gracias a Dios, no había agua en ese lugar, compañeros, porque en temporada de invierno, ahí es un humedal del lago y se mantiene, pues, si queda atrapado ahí, se ahoga el señor. Pero, otra mala noticia, como el lago se está secando, gracias a Dios, pues no había, no estaba lleno de agua y el hombre se salvó porque quedó atrapado en el amasijo de hierro. Con la cámara de Karen Sierra, retornamos a Estudio Principal. Bien, gracias, a las cuatro de la tarde.